Un homicidio que ocurre hacia una mujer por el simple hecho de ser mujer, por tener odio, por tener hacia ella algún tipo de problema con su simple género, pero además estamos dejando el agravante que se había manejado en el estado de Chihuahua durante muchísimo tiempo, por el cual hemos sido reconocidos a nivel nacional e internacional, que es ese agravante del homicidio cuando la víctima es de género juvenil. Entonces, ¿no habrá reclasificación de los que ahorita están probando condena? No, no va a haber ningún tipo de reclasificación y fue por eso que tuvimos tanto cuidado para que las cosas se dieran en este mismo sitio. Chihuahua, la tercera entidad, a parecer, ¿no? Sí, es que el tema de feminicidios es bastante conflictivo precisamente por eso, porque es muy difícil probar el que una persona a la hora de comer como que hubiera algún tipo de homicidio lo haya hecho por dolo o por simple odio hacia la mujer. Entonces, es por eso que tenemos que tener tanto cuidado, ser tan precavidos a la hora de legislar en ese sentido y yo creo que con esta medida que estamos tomando, Chihuahua va a tener una legislación activa, una legislación que realmente pueda dar frutos y una legislación que siga poniéndonos a la vanguardia como lo que estamos tomando.